Música Hola, buenas tardes, sí, yo soy la mejor amiga, no, es que le quiero decir algo a la difunta Mira estúpida, tú no te me mueres porque yo te necesito ¡Despiértate! Várale, vamos a jugarle a alberguitas Pues, ¿sabes qué? Ya que tú estás bien muerta, voy a tener que regresar con mi ex porque ni modo que me quede sola Hasta luego, buenas tardes Mira, pendeja, tú no regresas con tu ex porque tienes algo que se llama dignidad